¡Hey! ¿Qué tal, Florentins? ¡Yo soy Florentins! ¡Y bienvenido al capítulo 11 de Pokémon Isladora! ¡Dos! ¡Y bueno! ¡Vamos a continuar! ¡Nos quedamos en el capítulo de ayer! Bueno, de ayer. Sí, de ayer. Lamento por no subir capítulo por varios días, pero, pero, no podía grabar. Y los capítulos de ayer y antier, fueron, pues ya los tenía, pero no podía subirlos. Así que, bueno, aquí tengo a mi equipo, todos en el nivel 35, claro que sí. Altaria, ¿sabrú evolucionó a una altaria ya a este mismo nivel? Así es que, una disculpa por no ver la evolución. Pero, a ver, eso no es lo importante. Lo importante es que evolucionó. Así que, bueno. Eh, voy a darle a Snorlax. Eh, restos. A ver, Snorlax, dale. Vamos. Restos. Eh, ¿dónde está Restos? Eh. Restos, restos, los restos. No, yo, los restos. ¿En serio? Aquí. Vamos a ponerle los restos. Y, y, vamos a darle el repartir experiencia a Altaria. Así que, bueno. Vamos con aquí. Ahí está. Y, continuamos, eh. Vamos, a ver. Hola. Oile. Primera batalla. Ya tenía ganas de grabar, chicos. La verdad. Pero, bueno. Aquí está Medicham. Vamos a ver, eh. No sé qué. No sé lo que, lo que hizo. Pero, vamos con un chirrido que le bajamos dos niveles la defensa. Vamos con otros. Vamos con otro chirrido para bajarle otros dos niveles. Y ya va a estar cuatro niveles la defensa. Me hace mal de ojo para que yo no pueda escapar con mi Rialu. Pero, vamos con una doble patada. Siendo que lo vamos a meter gracias a los dos chirridos que le acabo de hacer. Ahí está. Claro que sí. Bien, eh. He jugado bastante bien, la verdad. Vamos por aquí, por aquí, por aquí. Y por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. A ver, continuamos. Entonces me tengo que devolver hasta acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Abajo, sí señor. Vamos abajo y por la derecha. Por la derecha. A ver, vamos a luchar contra este. Segunda batalla del día de hoy. Vamos a ver. Saca a Hitmonchan. Vamos con una doble patada. Rápidamente, antes de que sea Hitmonchan. Me haga un ultrapuño. Que soy tipo acero. Y bueno, no me agrada, eh. Ahora vamos con un ultrapuño. Para el staff a favor. Y vámonos. Que buena estrategia, eh. Ferrati, Ferrati. Estás usando la cabeza. Pues ojalá así lo utilices. En tus otras series futuras, eh. Es que, bueno. En los nooblogs. Por favor, eh. Por favor. Ferrati, Ferrati. 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 A ver, a ver. Eh, por aquí no hay nada. Entonces vamos a... Por arriba. Por aquí no hay nada. Por aquí tampoco. Vamos por aquí. A ver que... Miren que bueno que me vine por acá. Eh, por aquí que hay nada. Nada, ¿verdad? Nada. Pues sí, sí hay algo. Entonces creo que es por acá. Para pelear. Un momento. Con este no peleé. Entonces vamos a pelear primero con este. Así que, bueno, vamos. Tercera batalla de día de hoy. Vamos a ver... Y a vencerlos. A ver. Cuidado, eh. Cuidado. Level 27. Doble patada. Desquite. ¡Hala! Bien, a ver. Eh, ¿serio? Ultrapuño, vamos. Vamos. No muere. Eh, voy con un golpe karate. No. Eh, ya muérete. Por favor. Ahí está. Muerto. Muy bien. Perfecto. Vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya. A ver. Siguiente. Tenemos que pelear contra este entrenador. Cuarta batalla del día de hoy. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si lo vencemos. A ver. Eh. Doble patada o chirrido. Chirrido. Bien. A ver. A ver. Que se detraba el emulador y que después se detraza el audio. Y que no quiero que detraza el audio, eh. No quiero que se detraza el audio. Vamos con... Esa hipnosis no me agrada. Vamos. Despiértate. No se despierta. El emulador se está trabando. Se va a trabar el audio. No, Lucario. Lucario, no mueras, eh. ¿En serio va a morir Lucario? ¿En serio va a morir Lucario? ¡Has muerto Lucario! Ok. Vamos con mi querido Quagsayer. A ver. ¿Qué tanto? A ver. Sí, muy varón. A ver. Sí, muy fuerte según él. A ver. Le bajamos la velocidad y todavía somos más fuertes que él. Digo, más rápidos. Me duerme. Lo cual no me agrada. De una hipnosis. A ver. Vamos. Sigo dormido. No me agrada. No hace nada Poli Rat. Esperen. Si es Poli Rat. Porque puede ser. Sí, si es Poli Rat. Muerto este Poli Rat. Y no tuvo que hacer nada mi querido Quagsayer. Vamos al centro Pokémon a curar a nuestros queridos Pokémon. Ahora sí es que nos vamos. ¿Qué? 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 No sé si luché. A ver. Nos vamos. Ahora sí. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Hey, chicos. Se acerca. Eh. El... Un especial. Desde ahorita lo digo. Eh... No voy a decir nada más. Eh... Hasta que se acerque el día. Pero... Ya lo voy a empezar a preparar el especial, así que bueno, ¿a dónde vas, Ferrapti? ¿A dónde vas, Ferrapti? Ferrapti, ¿a dónde vas? En serio, me traigo hablando sobre el canal y ya ni sé lo que hago. A ver, Ferrapti, concéntrate. ¿Sí? Por aquí no, Ferrapti. ¿No te acuerdas del camino? ¿No lo dibujaste en tu mapa? Ferrapti. A ver, vámonos. A ver, retamos a este. Ahí está. Un momento, que quiero pelear con el que está allá. Entonces vamos por aquí. Por aquí. Y esta batalla del día de hoy vamos a ver. A ver. Cuidado, ¿eh? Chirrido. Chirrido. No. ¿No le da el chirrido? No. Es la segunda vez, ¿eh? Vamos, fuérette ya. Vamos, fuérette. ¡Guau! ¡Guau! Solo por hacer el tonto... ¡Bah! Eh... Bueno, lucho contra el que está acá. A ver, Ferrapti. A ver, Ferrapti. Lucho contra el que está acá arriba. Bueno, la que está acá arriba. Y vamos a curarnos. Y vamos por el gimnasio. ¡Oye, ya, ya! ¡Ya! ¡Ah! Gimnasio. Así que, bueno. Cuidado con Hitmontopé. Yo creo que Chirrido sí lo hago bastante bien, ¿eh? Ahí está. Ahora vamos con doble patada. De ahí vamos con ultra puño. Solo para hacer el staff a favor. Me intimidó. Así es que... Así que nada, porque ya murió. Es que mi... Mi lucario... Mi lucario... ¡Ah! Mi lucario es súper fuerte, ¿eh? A ver. Eh... Permítanme... Que ahora vamos a poner en el primer lugar... A mi querido... Quagsire. Voy a darle el huevo suerte. Eh... Galtaria, ¿cómo vas de experiencia tú, eh? Bueno, pues... Vas bien, vas bien. Se podría decir que vas bien. Así que, bueno. No vamos a ir a curar ya que cambié a... A este Pokémon a Quagsire. Así que, bueno. Sí podemos hacerlo con los cinco Pokémon que tenemos. Así que, bueno. ¡Séptima! Creo. Siguiente batalla del día de hoy. ¡Cuarta medalla! Sí, ¿no? Es la cuarta, creo. No, no. Es la tercera. ¡Tercera! Hidropulso. Te enseñé hidropulso por MT. ¿Vamos a hacerlo más lento? ¿Con disparo, Lodo? No. Lo fallé o... No sé qué pasó, eh. Foco energía. La oportunidad. La oportunidad está aquí, eh. La oportunidad está aquí. ¡Muerto! ¡Bien! Siguiente. Siguiente, siguiente. A ver. Ok. Somos más rápidos, eh. Somos más rápidos. ¡Ay, mamá! ¡Me mato! Vamos con Snorlax. Snorlax. Imagen. Movimiento sísmico. De 166 a... ciento... No me baja mucho. Luego me recupero con los restos. Así es que... Nada mal. Usa la poción para... Porque dice... Yo soy una niña pequeña. Y necesito esto para sobrevivir. Pero no. Yo le digo... No te... No juegues con los adultos. Y... Le pego. Pero... No hace caso. Le vuelvo a pegar. Y ahora sí lo mato. ¡Ay, está muerto! Bien, eh. A ver. Siguiente. Headmontop. Nivel 29. Me intimida. No. No. Que se trabe el emulador. Que no. No quiero. No quiero. No quiero, chicos. Que no quiero que se trabe el emulador. Porque después... Va a empezar a bajar esto. El audio se va a modificar. Y no quiero esto, eh. Probablemente ya está... Atrasado el audio. Así es que... Pues nada. Un momento. Voy a estornudar. Ahí está. Ya estornudé. Así que bueno. Vamos con... Vamos. Vamos. Va. ¿En serio? ¿En serio? Eres una porquería, eh. Eres una porquería. Y si voy por golpe cuerpo. Que también lo aprendió. Por ahí cámaras. No estaría nada mal, eh. Triple patada. Golpe cuerpo. Oh, no. Oh, no. Altaria sube al nivel 36. Lo cual me agrada. Bien, 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 bien. Vamos muy bien, eh. Vamos muy bien. Me agrada como vamos. La verdad... Me da la MT-08. Que es corpulencia. Ahí está. Eh, no me agrada corpulencia. Pero... Bueno. 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 A ver. Ahora que no es Ferrapti. Ahora que no es. Vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. A ver. Eh... Buen capítulo el de hoy, eh. Eh... Pero se pondría mejor... Si atrapo a un Pokémon. ¿Qué dicen, eh? Vamos a atraparlos a todos, chicos. Nada, no es cierto. A ver. Eh... Bajamos. Bajamos y... Coramos. Eh... Se me hace que es un capítulo bastante completo, eh. Ya. Eh... Aunque, bueno. Todavía falta un poquito. Así que... Vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Veamos. Primero, cuando nos sacamos más bien, vamos a vernos que un... ¡Pigorot! ¡Pigorot sería muy clave, eh! ¡Pigorot sería... Pero... ¡Clave! 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 ¡Claven! 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 ¡Lo voy a capturar! ¡Lo voy a capturar! Eh... ¡Portazo! ¡No lo mata, eh! ¡No lo mata! ¡Se lo mata, verdad! ¡No, no lo mata! ¡Bien, bien, 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 bien! Eh... Tengo... Tengo 13 Ultra Ball. Vamos con la Ultra Ball, ya que va a ser difícil. ¿Sí? ¿Sí? ¡Uno! ¿Dos? ¿Dos? ¿Tres? ¡Capturado! ¡Claro que sí! ¡Vámonos! ¡Vamos con los montetes! ¡T-t-t-t! ¡T-t-t-t-t-t-t-t-t-t! ¡Ok! ¡Ya vi el nombre! ¡Nombre! Bueno... No sé cómo se les haga... Pero... Bueno... ¡Ah, sí! ¡Capturado! Bueno... Ahí está el nombre... ¡Vamos a continuar! Para... Para acá... ¿No puedo? Eh... ¿Tampoco puedo? ¿Eh? ¿Cómo que? A ver... ¿Qué es lo que dice? Eh... Antes de ir... Por esta... Por este camino... De la derecha... Ahora... Antes de ponerme... Todo bien... Todo bien... Te... Ok... Ok, ya sé lo que tengo que hacer Es regresarme Básicamente Así que... Bueno chicos, voy a dejarlo aquí mañana Nos veremos con más Lo voy a dejar en la ruta Vamos a empezar en la cueva Así que mañana nos veremos con más De like, suscríbanse, comenten Y... Síganme en Twitter Nos veremos mañana con más Adiós